El Presidente del Honorable Senado de la Nación, Licenciada Gabriela Michetti. El Señor Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación, Doctor Fidelito Pinedo. El Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Doctor Emilio Bonuzor. El Señor Gobernador de la Provincia de Tucumán, Doctor Juan Luis Manzur. Señor Vice Gobernador de la Provincia de Tucumán. Como hicieron los congresales allá hace 200 años, hoy las autoridades del Senado, las autoridades del Diputado han tomado esa gran decisión, decisión política institucional y hoy ha permitido que la mayoría de los senadores, los diputados nacionales, conjuntamente con la legislatura de Tucumán, puedan estar hoy desarrollando esta reunión que tiene que ver fundamentalmente con ratificar, homenajear, pero también con asumir compromisos hacia el futuro. Y ese compromiso hacia el futuro es seguir trabajando todos juntos, gobierno nacional, los diferentes distritos provinciales. 200 años de existencia de un acuerdo de independencia que se está respetando y que seguimos pensando que se puede ampliar, es un hecho reivindicativo para todos los argentinos. Por eso venimos a Tucumán muy contentos y nos vamos mejor, porque venimos realmente a pulsar la opinión pública, a ver lo que piensan las ciudadanas y los ciudadanos para construir esta sociedad que queremos. Y por otro lado, creemos que están en la tarea cotidiana, en la que trabajan, en la que luchan en su lugar de trabajo para mejorar las condiciones de trabajo, para mejorar la calidad de vida, estamos realmente transitando también otro camino que es imprescindible si queremos crecer. Siento un enorme agradecimiento a Dios y a los tucumanos de haberme permitido ser una de las congresales del Bicentenario. Así que lo que sí es también un compromiso inmenso con los valores que abrevaron allá hace 200 años nuestros próceres. Y a esos valores a los que quiero hoy decirle que sí y hacer un compromiso ante mi pueblo, por la honestidad, por el amor a la patria, por la defensa del otro. ¿Qué podemos decir los diputados que en el país te faltaron? Bueno, yo creo que como allá en 1816, allá hubo 33 diputados, 33 congresales, porque muchos no han podido asistir por diferentes motivos. Y hoy decimos exactamente lo mismo, agradecemos y valoramos el esfuerzo y el gesto de lo que hoy estuvieron presentes. Pero como hombres de la democracia, a todos aquellos que hoy, por diferentes motivos, no han estado, seguramente los motivos los podemos compartir algunos, a otros no tanto. Lo que sí no hay duda es que como hombres de la democracia, totalmente respetamos el hecho que hoy no hayan estado acá. Fundamentalmente tiene que haber diálogo, porque si no hay diálogo no hay posibilidad de acuerdos, si no hay posibilidad de consenso que permita superar las cosas que hoy reclamamos. Y la participación, la solidaridad y la transparencia son tres pilares fundamentales para esa construcción. Es importante que cada uno de los que estamos hoy viviendo este momento histórico, entendamos que los próximos 100 años se construyen a partir de nosotros. Y nuestros hijos merecen que les dejemos un país mejor. Así que yo los llamo a todos a ser constructores de esa patria que soñamos, de libre y de igual. Allí se descubre la placa tal cual... Te digo... Con esto que es un pase... Gracias.